En reclamo por la indolencia que muestra el gobierno de Colima ante la creciente ola de violencia en contra de las mujeres y por las 16 que se encuentran desaparecidas y las 49 asesinadas en los últimos tres meses, decenas marcharon anoche por las principales calles de la capital hasta las puertas de Palacio de Gobierno. Encabezadas por la red de desaparecidos en Colima, las mujeres avanzaron por las principales calles del centro de la capital, desde la piedra lisa, al grito de señor, señora, no sea indiferente, se mata a las mujeres en la cara de la gente. En las puertas de Palacio de Gobierno gritaron varias consignas, pasaron lista de las varias mujeres que están desaparecidas, guardaron un minuto de silencio por los feminicidios, recordaron a la regiomontana Deban y Escobar y fijaron su posicionamiento de reclamo. A la exigencia de justicia y cero tolerancia a la violencia feminicida, se sumaron funcionarias del Instituto Electoral del Estado de Colima, encabezadas por la consejera presidenta Adriana Ruiz.